Yo por vos y doy la vida, esa nena solo es mía No hay nadie que se mida, controlo de esquina a esquina Yo por vos y doy la vida, esa nena solo es mía No hay nadie que se mida, controlo de esquina a esquina Dime beba, dime cuántos serán, dime beba, pa' que te odio mueran Dime beba, dime cuántos serán, dime beba, pa' que te odio mueran Siempre me están difamando, con el juego me estoy quedando Camino y los veo lejos, con la envidia y con mil complejos Me es un varón por privado, que me tienen chequeado No les paso ni cabida, control está movida En esto ando picante, con todo por delante Si quieren guerra, dale, que en esto todo vale Esos cabran espaldas, parece tienen falda Los tengo como en crisis, tranquilo, tranquilo Su estado ya es grave, porque en esto yo soy clave Sonando level, yo desde mausila, cabrones hagan fila Gracias